El presidente Juan Manuel Santos, también aprovechando la presencia de cerca de 18 altos diplomáticos que tienen representación en Colombia, ha dicho que, si bien es cierto, él comparte con el presidente Nicolás Maduro el derecho que él tiene de hacer cualquier tipo de deportación, porque él asegura que es un derecho que tiene cualquier Estado en el mundo. Lo que no comparte el presidente Juan Manuel Santos, y ha sido muy enfático en eso, es la forma como lo hicieron. Es decir, las violaciones a los derechos humanos, la forma como masivamente tomó esta decisión el presidente Nicolás Maduro, el mandatario colombiano, aseguró que esto obedece a razones políticas y electorales. Declaraciones bastante fuertes. En el tema primero de migración, le quiero dar unas cifras y una noticia poco continua, desalentadora. Me acaban de avisar que acaban de llegar por Arauca 32 deportados que vienen de Caracas. Dicen que el tema en Caracas ya empezó, así que están entrando los primeros deportados que vienen de la ciudad de Caracas, presidente. En Cúcuta, el total fueron 1.097, 877 adultos, 220 niños. En Arauca hay 27 y ahora se suman estos otros 32. Y en Maicao hay 172 deportados, 25 niños. Eso es el total de la frontera, presidente. Eso suma 1.326. Yo aquí les quiero compartir que este tema de las deportaciones llevamos más o menos seis meses, en donde hemos tratado de trabajar con las autoridades venezolanas. Reiteradamente, cuando el señor embajador Ricardo Lozano presentó sus credenciales, mi único mensaje, y se lo dije así, que le dijera al presidente Maduro es, a los deportados hay que respetarle sus derechos. Lo que sí nos duele enormemente y nos lleva a rechazar en todas las formas posibles es la violación de los derechos fundamentales, de los derechos humanos de nuestros compatriotas. La forma como los expulsaron, los deportaron, como los han tratado, como los han maltratado. Ustedes pudieron ver con sus propios ojos los testimonios de las personas que están en esos albergues, ancianas, ancianos, niños, recién nacidos, que los sacaron de sus casas y los expulsaron masivamente, los deportaron masivamente, eso es una violación flagrante del derecho internacional, eso está prohibido por todas las convenciones, eso nunca uno se hubiera imaginado que iba a suceder en nuestra región. Ahí escuchaban ustedes al presidente Juan Manuel Santos, y en la primera parte escuchaban a la canciller María Ángela Holguín, quien también ha entregado una noticia muy importante en ese momento para Colombia, y es que hay 32 deportados en otra de las fronteras de Colombia. Recuerden ustedes que en ese momento se habla de 1.097 deportados que han llegado desde la zona que comparten el estado Táchira y el departamento de Norte de Santander en Colombia. La canciller ha confirmado que 32 personas han sido deportadas en la frontera que comparte el departamento de la Arauca con el amparo exactamente al occidente de Colombia. Esta noticia va a trascender porque muy seguramente en las próximas horas muchos esperan un pronunciamiento del gobernador del departamento de Arauca para conocer exactamente cuál es esa situación, Carlos. Así es que voy a continuar en estas declaraciones que está entregando el presidente Juan Manuel Santos en este consejo de ministros con presencia del alto cuerpo diplomático que tiene representación en Colombia. Dentro de este inicio, esta nueva arremetida mediática y a la vez internacional que viene adelantando el presidente Juan Manuel Santos para mostrarle al mundo lo que no quiso escuchar la organización de Estados Americanos, para mostrarle al mundo la crisis humanitaria que enfrenta la frontera entre Colombia y Venezuela. Jefferson Beltrán, enviado especial de NTN24 a Cúcuta, Colombia, frontera con Venezuela. Quiero agradecer por esas declaraciones que nos ha reportado del presidente Juan Manuel Santos. Una buena tarde. Ok.